¡Suscríbete! Siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal Aquí el papelito viene y va, la almorra bien lista ya se va Siempre estoy listo para cruzar, polvo, ruedas y también cristal Algo bello, plebaona, veli, que pa' que recuerden que la mejor playlist de Spotify es... ¡Corridos! R-Music ¡Pierro! Algo bello pa'l camello, pues